Buenos días, señoras y señores diputados. Vamos a dar comienzo a la Comisión de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía. Tiene la palabra la señora secretaria general de la Comisión para dar lectura al orden del día. Gracias, presidente. Buenos días a todos y todas. Procedo a dar lectura al orden del día. Punto número uno, lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Punto número dos, preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Dos uno, preguntas sobre previsiones de la Consejería de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Energía en cuanto a la presentación del plan de reestructuración e integración de cooperativas agrarias recogido en el punto 469 del programa electoral del Partido Popular en las elecciones de 2011, formulada por don Francisco Torres Gil. Punto dos dos, preguntas sobre los criterios bajo los que se están acometiendo las actualizaciones necesarias y fehacientes de los parques de maquinarias y las nuevas actuaciones a realizar en caminos rurales. Formulada por don Manuel Vázquez Villanueva. Gracias, señora secretaria. El primer punto del orden del día es lectura y aprobación si procede del acta de la sesión anterior. Los señores diputados han recibido copia del acta y no se ha recibido ninguna opción a la misma. Entonces, ¿puedo entender que se aprueba por resentimiento? Muy bien, queda aprobada. El punto dos es preguntas con solicitud de respuesta oral ante comisión. Como el señor diputado, señor Torres Gil, no se encuentra presente, la pregunta que él realiza, según el reglamento, decae. Y, por tanto, pasamos a la siguiente pregunta. Damos la bienvenida a esta comisión al director general de Desarrollo Rural, don José Luis Gil Soto. El debate de la pregunta se va a desarrollar conforme a lo previsto en el artículo 230 del reglamento. Turno del diputado para la escuesta a formulación de la pregunta por tiempo de tres minutos. Contestación de la Junta de Extremadura por tiempo de diez minutos. Turnos de réplica y dúplica de cinco minutos cada uno. Don Manuel Vázquez Villanueva, tiene usted tres minutos para la escuesta a formulación de la pregunta. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, director general. Buenos días, don Luis. Esta pregunta la hacemos con la intención de ampliar nuestra información. Digo, a ampliar, porque ya nos consta parte de la información que aquí le pedimos, de la respuesta escrita que le solicitamos y en lo que nos adelantó en las dos preguntas que hicimos en el mes de febrero. Por lo que agradecemos su buena disposición a informar a este grupo cada vez que se la hemos pedido. No obstante, como nos anunció, por un lado, que estaba pendiente de recibir unos informes acerca del uso que se le está dando a las maquinarias en las mancunidades y que esto sería la base sobre la que afrontar la reposición de maquinaria en las mancunidades y en municipios que no estaban mancomunados. Y, por otro lado, el asunto de arreglo de camino nos da cantidades concretas en la respuesta escrita con una relación de municipio determinado más un número de municipios al que se le asigna otra cantidad de dinero. Ambos cuestiones nos gustaría conocer los detalles de estas dos actuaciones, tanto en maquinaria como en camino, sobre todo para ofrecerles nuestras alternativas si las consideramos injustas. Además, como se han cambiado los criterios anteriores en la distribución, en las formas y en el fondo, en el reparto y en las relaciones con las mancunidades, queremos conocer bien las actuaciones que se realizan desde la Junta de Extremadura en esta materia, ya que es la única manera de enterarnos de lo que se va a hacer con las mancunidades, porque en este año de gobierno que lleva nos hemos dado cuenta de que en este asunto, en el de las mancunidades y en otros también, no coinciden lo que dicen con lo que hacen. Dependiendo de quién responde y la fecha de la pregunta pueden contestarte una cosa y la contraria. Como en esta legislatura, además, se tiene troceado en distintas consejerías lo que realmente afecta al mantenimiento o no mantenimiento de las mancunidades, es más difícil enterarnos del proyecto que se pretende con respecto a estas instituciones. Eso sí, las actuaciones que vamos viendo en el día a día parece ser que van encaminadas a cargarse las mancunidades. Aunque reconozco que la competencia que le ha tocado a usted en relación a las mancunidades la está ejerciendo hasta ahora en beneficio del mantenimiento de las mismas. Espero que ésta siga teniendo un aliado en esta dirección general y de ahí nuestro interés por el detalle en cuestión que tan importante es para el funcionamiento de las mancunidades como son los parques de maquinaria y el arreglo de camino. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Don José Luis Gil Soto, director general de Desarrollo Rural. Tiene usted diez minutos para responder a la pregunta que le ha realizado el señor diputado. Bueno, buenos días, señor presidente, señorías. Efectivamente, ya lo dije aquí el día 20 de febrero, me parecía y me sigue pareciendo una medida muy inteligente la de dotar de parques de maquinaria, en este caso a las mancunidades. Podía haber sido a cualquier otra figura, pero se optó por las mancunidades, por su cercanía al territorio, a los municipios. Digo que me parece muy inteligente porque libera a la Administración autonómica en buena parte del mantenimiento de caminos que previamente se han arreglado o que puede evitarse su arreglo con un elevado coste por parte del Gobierno autonómico. Lo que no quiere decir que esta dirección general sostenga a las mancunidades, sino que efectivamente contribuimos a ello en la medida en que nos resulta posible e insisto en que nos parece una medida muy inteligente que esperemos siga funcionando. En la comparecencia del 20 de febrero expliqué que estaba a la espera de que las diferentes mancunidades de Extremadura me trasladasen un informe completo acerca de qué equipos componían los diferentes parques de maquinaria, pues no estaba del todo claro. Su estado de conservación, sus horas de uso, el sistema de rotación que estaban poniendo en marcha o que tenían puesto en marcha entre los diferentes pueblos, sus necesidades, los posibles problemas de gestión de los parques, etc. Recibimos esos informes. Hemos recibido también a buena parte de los presidentes y gerentes de las mancunidades. Hemos recibido también a muchos alcaldes que nos han dado su opinión al respecto en cuanto al funcionamiento de los servicios y, como ya adelanté el día 20 de febrero, el resultado es más que disparo. Tenemos mancunidades donde el servicio de mantenimiento con estos parques de maquinaria funciona muy bien. De hecho, las rotaciones entre los pueblos abarcan a la práctica totalidad de los municipios de la mancunidad. Se están arreglando muchísimos kilómetros de camino, se están manteniendo muy bien. La maquinaria está continuamente trabajando. La amortización, por lo tanto, es la correcta. Y, sin embargo, tenemos en el contrapunto a una serie de mancunidades que prácticamente no están prestando el servicio. De hecho, la mancunidad Río Bodión está pensando dejar el parque de maquinaria completamente. Es decir, prácticamente ningún municipio ya utiliza el servicio y la mancunidad se ve incapaz de gestionar el parque de maquinaria. Con lo cual, nos han trasladado ya que probablemente el parque de maquinaria quede en un recinto cerrado y precintado a la espera de ver si nosotros buscamos una solución. Entre una cosa y la otra, entre las mancunidades que funcionan estupendamente bien y las mancunidades que no funcionan en absoluto, pues hay todo un abanico de mancunidades que gestionan el servicio de manera más o menos adecuada. No obstante, ya adelanté también aquí el día 20 de febrero, que con la escasa disponibilidad presupuestaria que teníamos para el año 2012 y que nos tomábamos el año 2012 como una transición para poner en marcha medidas que hiciesen funcionar perfectamente este servicio, dije también, literalmente, que por puro egoísmo, es decir, al Gobierno autonómico le interesa que esto funcione muy bien porque así se mantiene una buena parte de la red extensísima de caminos rurales de Extremadura, 67.000 kilómetros de camino. Entonces, vamos a dotar de maquinaria con ese millón de euros, vamos a reponer los parques, las máquinas, los equipos de aquellas mancunidades que están funcionando perfectamente. Empezamos, después de recibir esos informes, a hacer la selección de la maquinaria que deberíamos reponer. Vamos a ver. Hicimos una revisión profunda de cada parque y determinamos paralelamente una escala de prioridad del 1 al 5 por cada tipo de maquinaria, por cada tipo de maquinaria que suele utilizarse en el arreglo de caminos. En una primera aproximación, a pesar de que ya conocíamos que mancunidades no funcionaban en absoluto, en una primera aproximación digo no quisimos excluir a ninguna. Vamos a ver qué mancunidades deberían, por si somos capaces de reconducir la situación, qué mancunidades deberían recibir equipos nuevos. El resultado fue que 14 de las 29 mancunidades tenían equipos prácticamente obsoletos, es decir, que no habían tenido reposiciones de ciertos equipos desde hacía en torno a unos 20 años, por lo que el uso del conjunto de sus parques se veía limitado por esta circunstancia y, además, encarecía bastante los costes de uso, bien por exceso de consumo, bien por exceso de reparaciones. Comprobamos, entonces, que todas estas mancunidades, las 14, eran precisamente de las mancunidades que estaban utilizando bien la maquinaria. Quizá por eso, además del tiempo que llevaban sin que se repusiera ningún equipo, los tenían bastante desgastados y en unas condiciones que aconsejaban una reposición. El importe total de la maquinaria a suministrar en estas mancunidades superaba con creces el millón de euros de que disponemos, por lo cual hubo que hacer un filtro más exigente y lo hicimos, entonces, por ese nivel de prioridad que he explicado antes de maquinaria, del 1 al 5. Siendo así, tomamos la decisión de suministrar siete equipos, que son los equipos que con mayor frecuencia se utilizan en el arreglo de caminos, motoniveladoras y rodillos compactadores. Y lo hicimos en aquellas mancomunidades donde, efectivamente, hacía mucho tiempo que no se reponían estos equipos. Anuncié aquí el 20 de febrero que una de ellas sería tierra de barro, porque no había sido objeto de reposición alguna y, por lo tanto, iba a ser una de las que se beneficiase de esto. Y, en efecto, a la mancomunidad de tierra de barro se le suministrarán una motoniveladora y un rodillo, debido a que cuenta con dos equipos de esas características del año 94, con una gran acumulación de horas de trabajo y un gran desgaste. A la mancomunidad de sierra de San Pedro se le suministrará igualmente una motoniveladora y un rodillo compactador para sustituir, siendo los equipos del año 1995 en un estado de conservación más que lamentable. A la mancomunidad de Tentudía se le suministrará una motoniveladora también del año 95 y por los mismos motivos que los anteriores. Y a las mancomunidades de Sierra Suroeste y la cara norte de Los Valdíos, dos rodillos compactadores del año 93, el primero y el segundo de fechas sin determinar, ambos en un estado avanzado de desgaste y de reposición necesaria. Nos gustaría reponer, además, varios camiones volquetes, desbrozadoras, retroexcavadoras y camiones carrozados con 20 años de uso, pero hemos hecho la selección, como digo, por niveles de prioridad, entendiendo que las motoniveladoras y los rodillos compactadores son, además de que son los que más se utilizan en el arreglo de camino, son los que más difícil alquiler tienen en cualquier pueblo. Un camión es de fácil alquiler y se puede contar con ello para cualquier arreglo de camino. Cuando las disponibilidades presupuestarias las aconsejen, fundamentalmente en 2013 y 2014, repondremos los otros equipos que han sido seleccionados ya por los mismos criterios. Criterios de prioridad en cuanto al uso en el arreglo de camino y criterios de prioridad en cuanto a la antigüedad. Y en cuanto a las mancomunidades que utilizan este servicio de manera deficiente, estamos estudiando varias posibilidades, entre otras, una línea de ayudas que abarate los costes, porque con los costes que tienen los pueblos se están saliendo de la prestación del servicio y hacen inviable la gestión de los parques de maquinaria. En cuanto a los criterios para determinar cuáles van a ser las actuaciones en caminos rurales, ya expliqué aquí también el día 20 de febrero que esos criterios varían en función de cuál es la fuente de financiación. Anuncié aquí que íbamos a recibir seis millones de euros del Ministerio, se va a firmar el convenio en los próximos días, ya está en la intervención, tenemos el visto bueno del Ministerio de Economía y Hacienda, que ya era uno de los escollos principales, puesto que, aunque entendíamos que no influía el criterio del déficit para una medida que venía 100% de Madrid, se requería, no obstante, el informe del Ministerio. El informe ha sido favorable y ya está a la espera del preceptivo informe de la Intervención General del Estado. En cuanto a los criterios para seleccionar actuaciones con cargo a esos seis millones, también los adelanté aquí el día 20 de febrero, dije que se había aportado un anexo de 56 actuaciones al Ministerio, también expliqué cómo se habían seleccionado los 56 pueblos, pero si sirve para aclarar la situación o para ahondar más en la cuestión, lo vuelvo a repetir. Se trata de municipios que geográficamente coinciden con las mancomunidades para hacerlo más homogéneo, pero no porque las mancomunidades intervengan en la selección de los municipios. Son dos municipios por cada ámbito geográfico de mancomunidad, es decir, por cada mancomunidad. Se trata de actuaciones comprendidas en una horquilla entre 50.000 y 200.000 euros aproximadamente. Son actuaciones que va a ejecutar TRAXA y, por lo tanto, nos interesaba que fuesen actuaciones relativamente pequeñas. ¿Por qué? Pues porque la carga administrativa que puede soportar TRAXA es mayor que la que podemos soportar con los técnicos que, aunque magníficos, son limitados en la propia consejería. Con lo cual, aquellas actuaciones más pequeñas nos interesa que se hagan con estos seis millones del Ministerio, mientras que las actuaciones más grandes interesa que las hagamos con otras fuentes de financiación y con soporte técnico propio. Al margen de esos 56 pueblos que se van a ver beneficiados, por llamarlo de alguna manera, con las 56 actuaciones con fuentes de financiación del Estado, 100% del Estado, luego se verán implementados con actuaciones derivadas de importes FEADER, que tenemos en el presupuesto en torno a 7.229.000 euros, que también lo expliqué aquí el día 20 de febrero. Con fuentes FEADER vamos a hacer justo lo contrario, es decir, nos vamos a ir a actuaciones de mayor envergadura para que ese soporte técnico que podemos prestar desde la consejería sea acorde con las actuaciones que podemos afrontar. Entonces, la selección se hará al contrario, con municipios de más de 2.000 habitantes y con actuaciones en torno a entre 200 y 1 millón de euros. Y luego tenemos una tercera fuente de financiación, que ya adelanté aquí también, que son los planes de zona. Insisto en que no sabemos si van a prosperar o no, pero hemos metido en torno a 25 millones de euros para actuaciones que son caminos vecinales del antiguo Irida, casi todas ellas en aglomerado, asfaltada, que cuesta muchísimo cada una de ellas acometer y que podemos acometer con esos planes de zona. Si finalmente no prosperan los planes de zona, entonces, también por un orden de prioridad, los acometeremos por FEADER. No podremos atenderlos todos, pero sí una selección de unas 16 actuaciones por valor de unos 10 millones de euros. En concreto, y por ahondar un poco más, las tres primeras por ese orden de prioridad serían Trasierra, Puebla del Maestre, Serradilla, Casas de Millán y Fuentes del Arco hasta la mina de la Jallona. Serían las tres primeras que acometeremos, sea con los planes de zona, sea con FEADER, a principios del año 2013. Y, por el momento, nada más. Gracias. Gracias, señor director general. Señor Vázquez Villanueva, es su turno de réplica. Tiene usted cinco minutos. Muchas gracias, señor presidente. La verdad que, nuevamente, en otra comisión más, me congratulo de la información que nos da, porque es una información positiva, tanto en los parques de maquinaria como en el arreglo de camino. Pero, no obstante, los tiempos que corren son distintos para las distintas consejerías y no en todas se está aplicando lo mismo. En estos tiempos de austeridad, recorte y pérdida de derechos, es más necesario que nunca la colaboración entre administraciones para alcanzar los ajustes necesarios con el menor pérdida posible de servicios. Algunos de ellos, fundamentales para el desarrollo de la economía de nuestra comunidad autónoma, como son los caminos rurales. En este caso concreto, colaboran mucho en lo que es los ingresos de renta de nuestros agricultores y ganaderos. En este servicio, como en otros muchos, no solo tiene importancia la prestación del mismo, como venimos anunciando, sino que tiene efectos colaterales no menos importantes, como es la pérdida de empleo. Muchos trabajadores que llevan ya muchos años trabajando en esos parques de maquinaria se quedarían fuera y se quedarían en paro, con el agravante de que se quedan en el medio rural muy necesitado de empleo. Además, consideramos que es de vital importancia atender estos servicios que ya están consolidados, ya que con ellos se cubren tres objetivos importantes o fundamentales. Se cubre, en primer objetivo, atender las necesidades de los vecinos, los ayuntamientos, que lo necesitan, se ayuda a las arcas municipales y, además, se mantiene el empleo en el mundo rural. Son tres objetivos importantes. Pero todo esto no se podrá mantener sin la ayuda de la Junta de Extremadura, pues los ayuntamientos han visto verbados sus recursos económicos, con lo que mantener a flote este tipo de servicios, aun considerando los importantes, es casi imposible. Me parece bien la propuesta de la nueva regulación y un mayor control de funcionamiento de los parques de maquinaria con los informes que ha recibido y tiene en su poder, siempre y cuando vayan en beneficio de un mejor servicio para los ayuntamientos y los ciudadanos que viven en esos territorios. No comparto volver a distribuir estos dos tipos de actuaciones desde el Gobierno regional exclusivamente ni su asignación a los municipios como ámbito territorial, por dos motivos, fundamentalmente. Porque rompe el modelo de desarrollo territorial que no hemos dado hasta ahora y porque resta autonomía a la Administración local. Después de mucho tiempo, se ha conseguido la implicación de los territorios en su propio desarrollo, con participación de distintos agentes sociales del entorno, elaborando sus propias estrategias de desarrollo desde un diagnóstico propio del sitio, trabajando para adquirir sus propias capacidades y desarrollarse. Por ello, me parece negativo volver a los localismos, que lo único que persiguen es el alejamiento entre las poblaciones o localidades. Si hay algunos progresos, que los pueda haber en algún municipio, se hacen a espaldas unos de otros. Este modelo local desprecia el trabajo realizado en la última década, sobre todo, con el que se han conseguido dar conciencia a los ciudadanos de pertenencia a una comarca o a un territorio, propiciando la solidaridad territorial en beneficio de proyectos comunes. Los logros conseguidos con un planteamiento de desarrollo comarcal han sido importantes. Se han elaborado de abajo arriba, consiguiendo avanzar en un reconocimiento regional de este modelo. Con la implantación de la ley de mancuridades integrales, entre otras cosas. Se ha llegado incluso a que esta forma de trabajar sea reconocida a nivel estatal, como bien sabe, por la ley 45-2007 para el desarrollo sostenible del medio rural, reconociendo implícitamente, en su artículo 9, las zonas rurales como ámbito territorial de aplicación. Considero que el nuevo modelo que se pretende aplicar para repartir estas actuaciones cuestiona la autonomía local y no reconoce el derecho a la asociación voluntaria de municipios, por cierto, garantizada por ley, para constituirse en otras instituciones sopras municipales de carácter local, como son las mancunidades, para mejorar en eficacia, eficiencia y en calidad en los servicios a los ciudadanos. Por lo que acabo de exponer, se ve claramente que hubiera deseado que se mantuvieran los criterios de distribución anteriores, con participación de las mancunidades y con participación de los municipios. Pero para que no sea todo crítica, me atrevo a hacerle alguna sugerencia como contribución a mejorar los parques de maquinaria y a conseguir un mayor valor en lo que son las nuevas actuaciones en los caminos rurales. Para mantener los parques de maquinaria, propongo la colaboración con la Junta de Extremadura y los ayuntamientos para implantar una tasa a las propiedades rústicas por mantenimiento de camino rural. Una tasa a nivel regional. Y que las nuevas actuaciones en camino a llevar a cabo próximamente se puedan ejecutar por administración, adjudicándolas directamente a las mancunidades. Se conseguiría que el mantenimiento de las maquinarias en aquellos parques en los que tiene escasa actividad se mantuviera y se ahorraría a las arcas municipales lo que es la aportación municipal que siempre existe un tanto por ciento, porque podrían pagarlas en especies. Me pongo a su disposición para explicarle el contenido y el detalle de estas dos propuestas que le hago. En esta comisión nos alargaríamos en exceso y consumiríamos el tiempo que tenemos. por eso, si le parece interesante o a bien se las puedo explicar. Y para terminar, decirle que la letra lo que nos cuenta usted nuevamente no suena mal, no suena bien, pero la realidad de las acciones políticas de su gobierno no sintoniza con lo que usted nos cuenta muchas veces en esta comisión. Por ello, como le decía en mi primera intervención, estaremos pendientes de las actuaciones para conocer al final la realidad de la política del gobierno de la Junta de Extremadura. Muchas gracias. Gracias, señor diputado. Señor director general, tiene usted cinco minutos para finalizar el debate de esta pregunta. Gracias, señor presidente. Gracias, señoría, por la crítica constructiva. Sin embargo, denoto en su intervención algunas contradicciones. Por ejemplo, me habla usted de autonomía local e inmediatamente después dice que incurrimos en localismos al dejar a los municipios que decidan qué caminos quieren arreglar y tienen que supeditarlo a la decisión de la mancomunidad. No creo que sea rezar a autonomía local dejar a un ayuntamiento que decida cuál es el camino que más le interesa a sus contribuyentes. Creo que hay muchísimos caminos de esos 67.000 kilómetros que discurren exclusivamente por términos municipales sin afectar a otro término municipal. Cuando uno escucha a los alcaldes tienen una opinión bien diferente a la suya y es que con frecuencia se sientan frente a mí a explicarme que la mancomunidad o bien están pensando en salirse incluso del servicio de prestación del parque de maquinaria pero algunos van más allá están deseando salirse de la mancomunidad algo fallará y no creo que sea el arreglo de caminos. Creo que habría que escuchar a todos los alcaldes antes de posicionarse en una de estas cuestiones. Bien es cierto y estoy de acuerdo con usted en que en materia de caminos rurales podríamos discutir muchísimo en cuál puede ser el modelo. También anticipé el día 20 y hoy lo he dicho de manera muy velada y es que con el modelo anterior de reparto de fondos para el arreglo de caminos se enterraba mucho dinero en caminos que después no se arreglaban enteros. Es decir, cuando a un municipio le tocaba una cantidad muy pequeña realmente tenía que ceñirse a actuaciones excesivamente pequeñas. El nuevo modelo dejará que se arreglen caminos completos que se acometan a actuaciones completas aunque el pueblo sea muy pequeño. Es decir, no creo que aquellos titulares de explotaciones agrarias o agropecuarias que estén afectados por esos caminos estén de acuerdo con un modelo como el que había y vayan contra el modelo que proponemos ahora que sería arreglar caminos completos cueste lo que cueste. Si a un ayuntamiento le cuesta o le toca por población y por kilómetro de camino 20.000 euros con 20.000 euros no arregla ni un kilómetro de camino. Entonces vamos a ir a acometer actuaciones completas. Por otro lado en cuanto a las sugerencias que me hace de colaboración por parte de los propietarios pagando una tasa para arreglo de caminos pues bueno se puede valorar bien es cierto que sobre la mesa de mi despacho tengo una propuesta de los explotadores de la cabra alta y la cabra baja no sé si les suena a quien le han impuesto entre otros una tasa el ayuntamiento de Villanueva del Fresno y están en pie de guerra contra el ayuntamiento porque no están de acuerdo en absoluto con pagar ninguna tasa por arreglo de camino es un ejemplo de otros muchos que tengo porque es una una cuestión que es una sugerencia que ya viene rondando por muchos propietarios y titulares de explotaciones agrarias en cuanto a que las obras se hagan por administración por parte de las mancomunidades habría que escuchar también al tejido empresarial muy debilitado en esta en esta crisis porque precisamente su grupo en numerosas ocasiones ha dicho que la solución a esta crisis sería incrementar mucho la obra pública es decir que con la obra pública conseguiríamos mantener ese empleo conseguiríamos mantener el tejido empresarial entonces si pasamos a un modelo de obra por administración de las mancomunidades probablemente la obra pública la escasa obra pública que ahora se ciñe exclusivamente a los caminos rurales y algunas obras de regadío pasaría a ser cero completamente y no sé exactamente si esas contradicciones en que dice que incurre el gobierno tiene algo que ver con esas contradicciones en que manifiestamente incurre su grupo no sé exactamente si tiene que haber obra pública o no o si esa obra pública se tiene que ceñir a las obras por administración por parte de las mancomunidades nada más señor presidente gracias señor director general sustancial la pregunta y no habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión gracias 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 gracias